Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo una nueva píldora pitónica. En concreto, hoy te voy a hablar sobre funciones. Y es que hasta el momento hemos estado utilizando algunas funciones, pero las funciones que nos viene o las funciones que nos aporta por defecto Python. Pero en este caso se trata de ir un poco más allá, crear nuestras propias funciones, implementar nuestras propias funciones para utilizarlas por aquí y por allí, para utilizarlas de forma repetitiva, para utilizarlas cuando las necesitemos. Porque no siempre nos vienen bien las funciones que Python tiene a nuestra disposición, sino que en ocasiones simplemente queremos crear nuestras propias funciones para resolver determinados problemas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, además de esto, en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es evitar repetir código. Cuanto menos código repitamos, mucho mejor. Por lo cual, si tenemos una parte del código, una parte de lo que queremos hacer, que se repite en distintas partes de nuestro script o en distintas partes de nuestra aplicación, lo que tenemos que hacer es utilizar una función, una función que permita resolver este pequeño problema, que permita abstraerse por completo. Así, de esta manera, en el momento que tengamos comprobado que la función que hemos creado, que la función que hemos implementado funciona correctamente, nunca mejor dicho, evitaremos que se vuelvan a producir errores. Aunque ya hemos visto, ya vimos en la píldora pitónica anterior, que somos capaces de capturar esos errores y dar respuesta dependiendo del error que se haya producido. Pero bueno, con independencia de esto, vamos al tema de las funciones. Así que, lo primero es abrir nuestro ejemplo y vamos a definir una sencilla función, que se va a llamar suma, donde va a estar compuesta por dos elementos, como bien sabes, básicamente. Bueno, podríamos hacerlo por más, a y b. Y lo que nos va a devolver, que lo hacemos con la variable return, nos va a devolver la suma, a más b. Vamos a iniciar esto, if el nombre es igual a main valor va a ser igual a suma de, por ejemplo, 5 más 5, 5, 5, la gente, 5, venga, vamos a poner 5 o 6. Y vamos a imprimir el resultado es valor. ¿Vale? Pues yo creo que ya lo tenemos. Vamos a imprimirlo. El resultado es 11. ¿Vale? ¿Qué es lo que, qué ventajas tenemos con esto? Bueno, podemos hacer, a ver, podemos hacer alguna cosa más, que es, en lugar de hacerlo así, vamos a poner el resultado de la suma de a, i, u, i, b, que es, a, más, u, más, b. Ya lo tenemos. Retournetaje. y ahora podríamos hacer lo siguiente suma de 5 y 6 hacemos lo de aquí y ahora lo ejecutamos el resultado de la suma de 5 y 6 es 11 y ahora podemos ya empezar a hacer cosas con los bucles for i in range como sabes es una función que tenemos definida de 5 a 6 for j in range por ejemplo también de 1 a 6 y ahora imprimimos ri y rj y ahora lo ejecutamos y ya nos dice toda la operación en lugar de hacer, en lugar de repetir esto pues estas 10 veces lo que hacemos es utilizar esa función incluso podríamos encapsular todo esto en una única función aparte de esto, aparte de esta cosa tan sencilla ahora también podemos hacer otra cosa que es utilizar argumentos ¿cómo utilizar argumentos? ¿a qué me refiero con utilizar argumentos? a utilizar un par de herramientas que son los es esto que es arcs ¿qué es lo que hace esto? pues ahora si te das cuenta si yo pongo esto arcs si te das cuenta aquí me dice que hay un error de una posición entonces si pongo asterisco lo que me hace es que todo lo que le pase lo entra ¿qué es lo que sucede? que ahora tendríamos que decir si if por ejemplo a if len a ver len de arcs es mayor de 0 por ejemplo a es mayor de 0 a es igual a 1 a es igual a perdón arcs 0 ahora aquí seguimos haciendo if len arcs es mayor de 1 entonces podemos poner que b es igual a arcs 0 arcs 1 por ejemplo ahora podemos aquí else b es igual a a else a igual a b igual a 0 ya lo tenemos todo contemplado ya lo podemos ejecutar bueno perdón así lo si lo hago claro ahora lo he hecho bien porque lo que hace es desempaquetar este i como j en lugar de definir cada uno fíjate todo lo que he tenido que montar para coger solamente uno pero además tenemos otra opción adicional que es esta que es lo que hace esto lo que hace esto es exactamente lo mismo pero con con diccionarios a igual a 1 y b igual a 2 entonces ahora lo desempaquetaría de la misma manera si ahora ponemos para que veas el 9j por arg in args dos puntos print arg voy a quitar ya esto y voy a poner suma por ejemplo suma y voy a poner a igual a 1 b igual a 2 y lo vamos a ejecutar a ver que es lo que hace lo que nos está haciendo es imprimirnos las claves clave 1 y la clave 2 si en lugar de esto ponemos arg args arg ahora nos va a imprimir clave valor a 1 b 2 pero de esta manera nos desentendemos por completo de que es lo que le pasamos aquí simplemente lo que le estamos diciendo es que por un lado nos va a pasar podemos pasar un diccionario donde el diccionario está mapeado de esta manera esto en general lo vas a encontrar en múltiples sitios como una forma por ejemplo así como asterisco args coma asterisco k args for arg in args print arg y for k arg in k args juntos print y ahora podemos poner aquí función y nos la coge vamos a poner ves y si y si ponemos en vez de esto ponemos 1 y 2 también lo coge perdón también lo coge coge 1 y 1 así que ya has visto un poco todas las opciones has visto como definir una función lo sencillo que es has visto que hay gran cantidad de funciones bueno esto no te lo he mostrado pero te lo voy a mostrar ahora mismo 8 python built in built in estas son las funciones que vienen definidas por defecto en python si vamos por ejemplo a la versión 3.11 aquí tienes todo el conjunto de funciones que tienes definidas por defecto y a continuación vas a tener todas las definiciones de cada una de las funciones es absoluto fin no me voy a poner a contártelas todas pero aquí tienes un buen rato de entretenimiento para sacarle partido a todo lo que hay aquí como ves estas son funciones que vienen definidas por defecto en python en contra tienen las funciones que defines tú por tu cuenta para ahorrarte trabajo para ahorrarte repetir funciones etc etc nos queda un detalle que es el tema de cómo se pasan los parámetros si se pasan por valor o por referencia pero esto te lo contaré en el siguiente capítulo en el que te hables sobre las clases y te lo contaré en el siguiente capítulo porque ahí se ve muy claro cómo en el caso de python se está pasando siempre por referencia no se pasa por valor con lo cual cuando modificas estás modificando la referencia estás modificando el objeto inicial no estás creando uno nuevo ni estás mapeándolo así que nada y por último pues nada ya has visto el uso del asterisco y doble asterisco para hacer todo tipo de operaciones para simplemente abstraerte un poco de los parámetros que le pasas y nada más esto es lo que te quería contar en esta píldora pitónica nos vemos en una siguiente píldora hasta luego chau chau ¡Gracias!